Yo, uh, Dere Santana, los ambos, cójala produciendo, je Yo, era pa' que se cojo bien, yeah No me siguen pero siempre están mirándome Hablando de la mía y la tuya están mirándome Los grandes también las hace tiempo están mirándome Y haciendo dinero, dinero, y tú criticándome Gracias a la musa, cabrón, el camino está facilitándome Me siguen pero siempre están mirándome Hablando de la mía y la tuya están mirándome Los grandes también las hace tiempo están mirándome Y haciendo dinero, dinero, y tú criticándome Gracias a la musa, cabrón, el camino está facilitándome Cáchate la combi, son siete mil, vete a dormir En PR tengo a Favall, en la USA Will ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Amenazándome a mí Me envidian porque de cero hacían su beat A la que te pichaba ya la metí Ahora pa' firmarme son cien mil Como DJ en una nota de Genesis Aquí la ganga siempre dice que sí Nobody fuck with me Tengo gente que mata por mí Pero por ti yo no me doy un dedo De lejos los veo, cabrón, con ustedes yo ni forcejeo Tú tienes una movie, cabrona, pero no te la creo No me siguen pero siempre están mirándome Hablando de la mía y la tuya están mirándome Los grandes también las hace tiempo están mirándome Y haciendo dinero, dinero, y tú criticándome Gracias a la musa, cabrón, el camino está facilitándome Si tuvieras como mira cuando tú da la espalda Camina y me modela las nalgas Por mí fue que ella se puso a la falda Espérate, espérate, espérate Ey, lo que digas con tu boca tu cara lo respalda El dinero ya no me hace falta Que tú eres calle, juegate las cartas Si se saca dispara Esta con mi que estás viendo es cara Combinando a full locker con Sarah Le metí después a Yonara Esta mancha en el cloro la clara Bota negra con lo cuento en cuero Me gusta la rara Yo sin la para Hace cien años dejé el Manuel pa' que me resuciten Como Madara, cabrón Easy Dere Santana Pero ese es el problema de ustedes que No me siguen pero siempre están mirándome Hablando de la mía y la tuya están mirándome